Música Bueno, mi nombre es Javier Candia, pertenezco a la Comunidad de La Ustaro, pertenezco a Club Promesa de La Ustaro y este sábado se va a realizar el Campeonato Nacional de Cross, en la cual compito la categoría adulto, que son 10 kilómetros. Y mi expectativa para este sábado es llegar a lo más alto y poder cumplir con mi objetivo, que es quedar dentro de las 10 mejores de China. Bueno, también, como dicen, que es uno de los circuitos más importantes, aparte de eso, es que le trae una importancia a la Ustaro, un recuerdo hermoso que va a dejar y también que es un Campeonato Nacional, que no es un tanto regional, sino que ya al hablar de nacional es como un cargo mayor que recibe la Ustaro. Bueno, eventualmente esta carrera va a aventar puntos para el Sudamericano y luego para el Mundial. Es como de cross country, no, sí he competido varias veces. Como, esta es mi cuarta vez creo, mi quinta. Espero ganar, espero ganar algún puesto, porque es primera vez que corro un nacional, entonces igual estoy un poco nerviosa sobre eso. Bueno, feliz primero que todo de recibir a la Ceremi, Marcela Vieja Retamal, que vino a acompañarnos a dar este lanzamiento al Nacional Cross Country, que es clasificatorio al Sudamericano, así que preparando todos los detalles, con todas las unidades presentes en el municipio, movilizando mucha gente para que salga de la mejor manera y todo muy bien. Esperamos 350 deportistas aproximadamente, para que la Ustaro salga en todo el país y sea un buen lugar de acogida para estos deportistas y para este Nacional Cross Country. Bueno, primero que todo quiero hacer una invitación a todos y a todas a participar del campeonato de cross country que se va a realizar aquí en la comuna de la Ustaro este sábado 6, desde las 8 de la mañana, donde será abierto para el público y también hacer una invitación a los deportistas a inscribirse, a comunicarse aquí con el encargado de deportes de la comuna para participar de este gran evento. Decir también que como gobierno el desarrollo de estos campeonatos y de otros es fundamental ya para el desarrollo de una cultura del movimiento por la que hemos ido trabajando, por lo que es nuestro compromiso, donde el deporte pueda llegar a todas partes, sabiendo también la importancia de este campeonato que es el clasificatorio para el sudamericano que se va a desarrollar en Colombia este año 2024. ¡Gracias!